La verdad que es una alegría poder compartir este momento. Pensaba lo mismo que decía Juan, ¿qué decir que ya no se haya dicho en cada una de las referencias? La verdad que estoy aquí presente para acompañarlo, como lo hacemos siempre, como lo hemos hecho siempre, en ese trabajo cotidiano que nos genera tanta admiración, que es el de brindarse solidariamente hacia el prójimo. La verdad que no he tenido la experiencia de ocupar distintos lugares y cuando están las crisis, cuando tenemos inconvenientes, cuando tenemos problemas, creo que cualquiera de los presidentes comunales, intendentes, ex-intendentes que nos acompañan también, cuando uno en ese momento difícil y con la responsabilidad que nos toca, miramos hacia el costado, nos damos vuelta, allí encontramos a los bomberos voluntarios. Esa es una realidad que tenemos en toda la provincia de Santa Fe y que también sabemos lo hace solidariamente a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¿Qué decir de bomberos voluntarios de San Carlos doceño? Que no solo tiene que ver con su actuación en la ciudad, sino que está puesto de manifiesto aquí con los presidentes comunales de San Carlos Sur, con los San Carlos Norte, Matilde, Hesler, que solidariamente trabajan en cada uno de esos lugares y tanto dolor de cabeza también le genera para poder atenderlos. Verdaderamente uno reconoce ese trabajo, uno que tiene la oportunidad de visitarlos asiduamente, de saber de sus proyectos, de sus sueños, observa cómo materialmente crecen cada vez que los visitamos. Pero creo que hay algo mucho más importante y que es invisible y que no tiene que ver con los recursos materiales, sino que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con lo que decía Carlos y recordaba a su padre y en cada uno de los homenajes veíamos aquí algo que se transmite de generación en generación. Y que hace escuela, y que fue dicho aquí también, el orgullo de que desde aquí, desde esta ciudad de nuestro departamento, que es orgullo no solo para ustedes de los sanjarninos, sino para todos los habitantes del departamento de las colonias y de la provincia de Santa Fe, hacen escuela en cada una de las enseñanzas, no solo en lo que técnicamente tiene que ver con bomberos, sino con una forma de abrir las puertas, de trabajar, de poner el esfuerzo para brindarse hacia cada una de las otras personas. Así que desde ese lugar, humildemente felicitarlos, agradecerles por todo lo que hacen, el reconocimiento a ustedes, a quienes estuvieron antes de ustedes, y también por seguir velando por esos sueños y también por esos valores que tuvieron seguramente cada una de las personas que iniciaron este desafío aquí en San Carlos Centro. Felicitaciones a todos, feliz cumpleaños, no es un cumpleaños más, son 60, pero la verdad que es una alegría poder compartirlo y agradecerles la invitación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. La verdad que es una profunda satisfacción poder compartir este acto junto a la comunidad de San Carlos Centro. Quiero, por supuesto, expresar mi agradecimiento con la invitación a la señora Presidenta, la profesora Carla, gracias por él, y a través de ella, a todo el consejo directivo de esta institución. Quiero expresar el agradecimiento también al señor Intendente, al señor Provincial, a los Presidentes Comunales, a los concejales, porque demuestran este acompañamiento a la institución de bomberos voluntarios como brazo operativo de la protección civil de la comunidad y de la región. Y eso es realmente muy interesante y muy importante. Gracias a las autoridades, tanto cooperativas y académicas, que nos acompañan en la Federación Santa Vecina, de asociaciones y de bomberos voluntarios, por estar acompañando a esta institución. Por supuesto, quiero hacer una referencia muy especial en el Comandante General Daniel Iglesias, que, como se señaló aquí, hace un poco tiempo dejo de ser el director de la Academia Nacional, y la verdad que ha mostrado en todo ese tiempo, en los 12 años que estuvo al frente la misma, esa capacidad, esa necesidad de buscar los consensos necesarios y llevar a los más altos de los estándares que puede tener el sistema de bomberos voluntarios en la Argentina, en cuanto a sus capacidades y a la formación de nuestros recursos humanos en todo el territorio nacional. Gracias, Daniel, por todo eso. Y, por supuesto, te seguimos teniendo como secretario igual en la Academia Nacional, aportando esto, y esto es muy importante. Por supuesto, también, en eso quiero agradecer al Comandante Mayor, Horacio Ancrespi, jefe de la unidad, al subjefe, a los oficiales, al resto de las autoridades. Y también quiero expresar el agradecimiento porque San Carlos Centro, esta institución, aporta, a través de sus recursos humanos, sus bomberos, los instructores, en distintas temáticas que hacen a la capacidad que se transmite a todo el territorio nacional. Aquí les integran el prospectivo, a los bomberos y la bombera, realmente muchas gracias por todo lo que hacen. Quiero también hacer referencia porque para mí es sumamente importante. San Carlos Centro tiene un pedazo muy grande de la historia del sistema de bomberos en Argentina que hoy tiene 137 años de vida. Y recordar y tener memoria y volver hacia atrás para reconocer y brindar ese reconocimiento a los familiares que han pasado por esta institución la verdad que es fortalecer cada día más a este hermoso sistema de bomberos voluntarios de esta comunidad de San Carlos.